Cuando nosotros hicimos el balance un poco de la herencia recibida, una de las cosas que dijimos es delegaciones municipales desmanteladas de equipos. Y yo me comprometí también con los delegados a ir recorriendo cada una de las delegaciones para hablar con la gente, para presentarnos de algún modo y decirle cómo vamos a trabajar, pero también para verificar lo que tenemos. Y es lamentable, en general, algunas delegaciones un poco mejor, otras peor, pero no estamos en condiciones de emprender los trabajos que los vecinos necesitan, porque tenemos muy buena voluntad de la gente, pero no tenemos herramientas. Y bueno, en este caso que estamos en noroeste, es uno de los sectores más complicados porque tenemos muchas calles de tierra, tenemos situaciones a resolver, y bueno, ustedes han visto parte de lo que es la maquinaria. Tenemos dos motoniveladoras, una rota, no tenemos camiones regadores suficientes, tenemos camiones que ni patente tienen, con lo cual teóricamente no podemos estar transitando las calles. La verdad que es un pasivo muy importante que nos va a costar remontar, pero bueno, de a poco lo vamos a ir remontando. Principalmente el tema de esta maquinaria, la que está aquí parada, está en desuso completamente, doctor. Sí, bueno, aquí está el delegado, Juan, que podrá tener más precisiones, pero tenemos mucho material en desuso o en los talleres municipales. Había, sobre todo en la última etapa, como un abandono que, bueno, se rompía y ahí quedaba. Y bueno, y los vecinos no tenían respuesta. Por eso nosotros pedimos un poco de paciencia a los vecinos, básicamente, en que lo vamos a ir acomodando. Ya estamos trabajando en un plan, yo creo que a mediados de febrero debemos estar con mucha maquinaria en las calles, no solo para reparar calles, sino también para un amplio plan de bacheo en todo el sector pavimentado. Pero necesitamos acomodarnos, esperamos que en los próximos días nos operen en el presupuesto, y empezar a trabajar. Tenemos una enorme voluntad, los delegados están ansiosos por trabajar, pero nos encontramos sin herramientas. Campos, recién veíamos incluso alrededor de la delegación desbordes cloacales y demás. Me imagino que es parte de lo que todos los días tienen aquí como reclamo de la gente. Todos los días, sí, la gente no está reclamando mucho de eso. Las calles, pero la gente entiende mucho de que con lo que hay no se puede estar haciendo nada. Entonces ve, se enoja con el personal municipal, yo trato de pedirle paciencia a los que ve, porque la gente trata de hacer su esfuerzo. Ya vimos la maquinaria, la estamos tratando de reparar, lo que debería en realidad estar ya de baja directamente, porque muchos de estas maquinarias no tendrían que circular más, pero bueno, se hace el esfuerzo de salir con lo que hay a hacer frente a las necesidades de los vecinos. ¿Y el programa es peor de lo que pensabas cuando te tocó asumir aquí, o creías ya que había un programa complicado, pero no tan? No, uno veía más que nada lo que es de afuera, lo que es las calles, sabías que estaban mal, sabías que había desbordes, pero no creí que tanta falta de equipo, que un equipo no podía salir a la calle. Ya los primeros días casi era una discusión, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? Claro, hoy ya estoy entendido, ¿por qué no salimos? Porque un mismo camión se nos rompe tres veces en la misma semana. Este que tenemos acá atrás justamente está desarmado, después vuelto a reparar y vuelto a salir. No paran las máquinas, pero se reparan y se vuelven a romper porque ya están en una etapa que no dan más.